No me perdí. La cumpriallera de la carrera, Laurita Lozano. Happy birthday to you para Laurita Lozano. Bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes por este bonito detalle de la celebración, de que todos estén pendientes de este día que es especial para mí. Y bueno, viviéndolo aquí, haciendo lo que más me gusta y esperamos de tener una gran etapa el día de hoy. Bueno, mis expectativas siempre son muy grandes. Creo que me preparo siempre para poder disputar las carreras. Hicimos una buena carrera en el Tour Femenino, donde terminamos finalmente a 15 segundos del podio en un cuarto lugar. Y bueno, esperamos que esta carrera sea aún mejor. Ayer no tuve un buen prólogo. Realmente no me defiendo mucho en este tipo de contrarreloques tan cortas. Pero de aquí en adelante trataremos también de dar el 100% y estar pues lo más ubicados posible para poder disputar la carrera. Bueno, ya llevo tres años corriendo en Europa. Me siento pues privilegiada de ser que una era en un... pues sobre todo este año en las carreras más importantes del mundo. Estuve en todas las clásicas en Bélgica. El Tour de... Bueno, de Flecha Balona, Lieja Bastón Lieja, Amstel Gol Reis, Estrada Bianchi. Ya he corrido tres giros de Italia. Entonces pues me siento afortunada, me siento contenta de mi trayectoria. Y esperamos pues que eso se vea reflejado en el nivel que está ganando Colombia. El hecho de que haya una carrera como esta aquí es muy satisfactorio. Y poder contar con el nivel que ahora podemos contar en Colombia a nivel femenino. Es muy bonito y esperamos que se sigan sumando pues personas que le hagan visibilidad a este tipo de carreras y a nosotras las mujeres como ciclistas. Bueno, obviamente el Giro de Italia en el 2015 donde ocupé la posición 25 en la clasificación general. Para mí fue una super carrera porque bueno, todos los días estuve entre las mejores. Pienso que a nivel de carreras por etapas, esa. Estuve, fui séptima en el Giro de la Toscana. Fui octava en Roma, en el circuito en Roma. Entonces, todas son muy importantes pero una que me marcó este año especialmente por el nivel técnico y de sufrimiento, de fatiga que alcancé fue el Tour de Flanders. Es la carrera más dura de un día que he corrido en mi vida. Literalmente se me salían las lágrimas del sufrimiento. Entonces, llegar a la meta para mí fue un truco. Bueno, para una mujer el ser ciclista lo más duro es como que no seamos vistas como con la fortaleza que tenemos. Realmente nos preparamos igual, hacemos los mismos sacrificios de un hombre. Y pienso que el hecho de que nos estén dando esta vuelta especialmente para nosotras es un paso grande en Colombia. Dejar al lado como ese machismo que siempre se ha impuesto y que nos estén dando la importancia. Eso es lo más difícil. Al final de cuentas somos fuertes, somos berracas, somos capaces de todo. Hoy lloramos y mañana nos levantamos, nos quejamos pero no dejamos de hacer las cosas. Entonces, nada, somos muy fuertes y estamos acá para demostrarlo todos los días. Bueno, no tengo muy claro si regreso a Europa el próximo año. Este año no fue un muy buen año en cuanto al equipo en el que estuve. Estoy buscando la posibilidad de tal vez ir el próximo año solamente a ser parte de dos o tres carreras donde pueda figurar bien. Que pues me gustaría las carreras por etapas, lo que es el Giro del Trentino, Giro de Italia, Giro de la Toscana. Y bueno, esperemos que las cosas se den y no sabemos todavía, pero pues pronto ya estará todo eso definido.